La Federación de Mujeres Cubanas en Granma conmemoró el aniversario 62 de la organización femenina desde el costero municipio de Pilón, uno de los territorios con mejores resultados en la última etapa. La Casa Museo Celia Sánchez Manduley acogió a integrantes de la FMC de todas las localidades granmenses. Acompañaron a las féminas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, encabezadas por Yanay Sikaponápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma y Francisco Escribano Cruz, gobernador de la provincia. El rol de las mujeres en la revolución fue resaltado en cada presentación artística y la oratoria de representantes de la Organización de las Mujeres Cubanas que hace más de seis décadas impulsa el protagonismo y contribución de la mujer en la sociedad bajo el ejemplo y guía de la eterna presidenta Bill Mespin. La realidad que vivimos hará sentir limitaciones materiales que no podremos evadir, pero justo ahora es el momento de demostrar que somos verdaderas acreedoras del espíritu de entrega, lealtad, humanismo, solidaridad y valentía que nos legara Mariana Grajales, Celia Sánchez Manduley, Vilma Espin y otras extraordinarias mujeres que llenan de gloria las páginas de nuestra historia. En el acto por el aniversario 62 de la Federación de Mujeres Cubanas, el secretariado provincial entregó reconocimientos a los municipios cumplidores y destacados, a la vez que distinguió a Cautocristo y Pilón como municipios vanguardias en la labor de las federadas en tareas de impacto socioeconómico en la provincia de Granma. Alcanzamos el resultado que tenemos gracias a la vinculación en la base, el tratamiento de las familias vulnerables, así como los barrios vulnerables y sus transformaciones, la atención a madres de tres y más hijos, los cursos de adestramiento con diferentes ramas para la superación de todos nuestros jóvenes, la atención al adulto mayor. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en Granma entregaron un reconocimiento especial a la Federación de Mujeres Cubanas por alcanzar la condición de provincia destacada a nivel de país que ubica a la organización femenina entre las de mejores resultados en Cuba. Inmersas en la producción de alimentos y la atención a la vigilancia revolucionaria, en medio de una situación energética compleja, las federadas granmenses constituimos una fuerza indispensable para el desarrollo de la provincia, siendo representativas de forma mayoritaria en sectores decisivos como la salud, la educación, los órganos judiciales, en las organizaciones políticas de masas y sociales. Somos el 50,6% de las ocupadas en el sector estatal civil, el 66% de las técnicas y profesionales y el 48% de las directivas. Con la premisa del comandante en jefe Fidel Castro de que la revolución tiene las mujeres cubanas, un verdadero ejército, una impresionante fuerza política, las federadas granmenses conmemoraron el aniversario 62 de la FMC, una organización que coloca en primer plano el reconocimiento y valor de las féminas en todos los escenarios de la revolución cubana. Vilma Hernández e Inés Castro, en directo.